¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo siga la de este viernes 8 de diciembre del año 2023? Bueno, un programa a todo clásico, bien cargadito con todo el material que obtuvimos el fin de semana. En el Estadio Municipal se jugó el clásico del fútbol de Gichón y vamos a traerles, por supuesto, imágenes de lo que estuvo pasando por allí. También alguna imagen de lo que sucedió, por lo menos en el primer tiempo, entre los equipos de River y Defensor. Luego nosotros nos trasladamos al Parque Municipal, estuvimos disfrutando el lunes aquí en Siga Siga de la transmisión de la repetición de lo que fue la actividad del fin de semana y después volvíamos al estadio para las imágenes del clásico. Así que nada, los invitamos a la primera pausa de esta noche y venimos con un montón de material, como siempre, para compartir desde este momento y alrededor de 30 minutos para adelante. Taller El Vasco, Avenida Artigas 194, Casi Paz, 58 años, al servicio de la zona. Te ofrecemos service completo para tu vehículo, mecánica liviana, escáner multimarcas con reseteo de fallas, alineación y balanceo, mangas hidráulicas, repuestos para bordeadoras y motosierras, repuestos en general. Taller El Vasco, 4742-3373 o 092-337-795. En Kiosco y Honey, trabajamos todos los días del año para brindarle la mejor atención, con mercadería de primera calidad, frutas y verduras frescas, completo surtido de almacén y todos los domingos exquisitos pollos al espiedo. Aceptamos tarjetas de débito, horario de 8 a 23 horas. Kiosco y Honey, en Guichón, uniendo dos barrios. 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 Kiosco Pao y Acodique Super Gas Desde el Barrio Sur para toda la ciudad Horario corrido de 7 a 22 horas Descuento Mides y asignaciones familiares en garrafas de 13 kilos Recargas de garrafas de 3 kilos Aceptamos todas las tarjetas Kiosco Pao y Acodique Super Gas Barrio Sur Kiosco Pao y Acodique Super Gas Barrio Kiosco Pao y Acodique Super Gas Barrio Sur Kiosco Pao y Acodique Super Gas Barrio Sur Bien, venimos con este primer tramo, con esta primera parte de Siga Siga del día de hoy Con lo que sucedió el fin de semana Resultados de la quinta fecha del torneo clausura del fútbol local Que vamos a pasar a repasar a continuación Fue empate entre Defensor y River en un tanto por bando Fue triunfo de Algorta, 5 a 3 ante Peñarol de Paisandú Y el clásico, bueno, terminó en goleada Obreros Unidos derrotó a Nacional por 5 tantos contra 0 Mientras que en la localidad de Orgoroso El local consigue su segundo triunfo consecutivo En el clausura, en este caso derrotando a Peñarol por 4 tantos contra 1 Y vamos a repasar en imágenes ahora lo que dejó el primer partido que se disputó En la jornada del fin de semana, en la jornada dominguera En este caso con lo que sucedía entre River y Defensor Un encuentro que terminó igualado en un tanto por bando En este caso anotó para Defensor Kevin Linares Y para el equipo de River, que en realidad comenzó ganando el partido Un autogol de Luis Fernández luego de una ejecución de tiro libre Ahí lo tenemos La peinó Luis Fernández y terminó mandándole el fondo del arco Ante un remate de Giancarlo Echeveste Un tiro libre muy bien ejecutado Bueno, un intento de despeje de defensa Y la pelota terminó en el fondo del arco Un primer tiempo que lo tuvo a River como el gran protagonista No vimos el segundo tiempo de este encuentro Un penal que fue muy protestado por la gente de River El arbitraje estuvo a cargo de Gabriel Valdomir Uno de los tres árbitros que va a estar representando a Guichón En la próxima Copa Nacional de Selecciones de Office Junto a Jacinto Rivero y junto a Santiago Chuaire Les decía un primer tiempo que tuvo un dominio del equipo de River Allí alguna situación también para el conjunto defensor Bien salvada por el veterano defensa José Carlos Castillo Pero que bueno, dominó River y mereció ser el ganador de esa primera parte En el segundo tiempo, insisto, llegó el empate del equipo de defensor Y un penal que fue protestado por la gente de River Por creer que, bueno, no había sido falta en ese penal pitado por el árbitro Valdomir Los teníamos a los técnicos, Sassati y Dawson Dawson desde, bueno, fuera del terreno Sassati dirigiendo por allí Y ahí una de las jugadas más lindas que tuvo el primer tiempo por lo pronto Un caño del Nico de los Santos Pelota que fue al medio para que rematara Techera La pelota reventó el travesaño Y bueno, terminó yéndose afuera después Una muy linda jugada, insisto Del equipo de River Allí el popular Jujulio Y ya que estamos con River y que estamos con Jujulio Decirles que está a la venta la tradicional rifa de la carretilla de River Para el 29 de diciembre se va la rifa Se va al premio final Que es una carretilla colmada de productos navideños Y para fin de año que, bueno, va por su cuarto o quinto año consecutivo Ya la tradicional rifa del conjunto de River Se sortea el 29 de diciembre Seguimos repasando imágenes Los dejamos con las imágenes De lo que fue la primera parte de este Ahí justamente, mirá, ahí está Valdomir Pidiendo la pelota, pitando El final del primer tiempo entonces Entre los equipos de Defensor Y River Plate Partido que al final terminó empatado En un tanto por bando Ahora vamos a repasar lo que dejó el clásico Y en este caso la previa Al comienzo del encuentro más esperado Por las parcialidades de Nacional y Obreros Unidos Vamos a las imágenes Los dejamos con las imágenes De lo que fue este encuentro Que terminó con goleada De obreros sobre Nacional Por cinco tantos contra cero Tienen cara de Premier League Compartiendo imágenes de la previa Aprovechamos a repasar los otros resultados Y tanteadores Al Gorta en el partido antes del clásico Le ganó a Peñarol de Paisandú Por cinco tantos contra tres Con una gran actuación Una destacada actuación de Pablo Álvarez Del popular Pata Ahí la tenemos a María de Rigo Y al popular Lolo Mario Dos de los funcionarios De la Liga Regional de Fútbol Que cada fin de semana Están por allí Les decía Al Gorta cinco Peñarol de Paisandú Tres goles del Pata Álvarez Uno de Fernando Hornos Y otro de Emanuel Estefan Para la gente de Ruta 25 Mientras que para Peñarol de Paisandú Anotaron en dos oportunidades Leonel Gaboto Y en contra El tercero para el equipo de Peñarol Gianni Pino Autogol de Gianni Pino Entonces para el conjunto De La Ruta 25 Ahora vamos a la pausa Y después venimos Ahora sí A meternos en el clásico Propiamente dicho Con imágenes De lo que fue el triunfo contundente Un triunfo inobjetable Del rojo del Barrio Salto Sobre el tricolor Por cinco a cero Taller El Vasco Avenida Artigas 194 Casi Paz 58 años Al servicio de la zona Te ofrecemos Service completo para tu vehículo Mecánica liviana Scáner multimarcas Con reseteo de fallas Alineación y balanceo Mangas hidráulicas Repuestos para bordeadoras y motosierras Repuestos en general Taller El Vasco 4742-3373 O 092-337-795 En Kiosco El Jony Trabajamos todos los días del año Para brindarle la mejor atención Con mercadería de primera calidad Frutas y verduras frescas Completo surtido de almacén Y todos los domingos Exquisitos pollos al espiedo Aceptamos tarjetas de débito Horario de 8 a 23 horas Kiosco El Jony En Guichón Uniendo dos barrios Después de pasar con fuerza ¿Dquesas? ¿D tesoras? Gracias por ver el video. 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 Bueno, insistimos, ustedes lo van a ver a través de la tele, Obrero fue, claro, dominado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 rojo del Barrio Salto fue claro dominador teníamos una de Zasati que si era gol era el gol del clásico indudablemente, una muy buena elaboración personal de Joaquín Zasati que dejó un par de hombres por el camino se metió al área definió contra el palo la pelota caprichosa, pegó en el palo y salió y bueno fue restada finalmente por un hombre nacional y después tuvimos una clara chance que tuvo también Kevin Cuadro en un balón que reventó el travesaño en el segundo tiempo se siguió dando la misma lógica Obreros Unidos, insisto con un equipo mejor armado con más claridad en lo colectivo siguió siendo superior y ahí otro muy lindo gol, en este caso de Tiago Benítez una muy buena elaboración del equipo de Obreros Unidos que entró tocando al área definió muy bien ante la salida del guardameta Leiva que era quien ocupaba el lugar que había dejado Ceballos que se fue lesionado en el primer tiempo y bueno llegaba en este caso el tercer gol para el equipo de Obreros Unidos y todo hacía prever que iba a llegar la goleada finalmente la que se dio justamente en este encuentro en el que el equipo rojo insistimos fue superior hay una linda chance para Kevin Cuadro que fue en este caso malograda por el atacante por el delantero o bien resuelta por el guardameta Leiva que se quedó con el remate penal de Kevin Cuadro un penal pateado bastante débil al medio el balón rebotó y en dos tiempos el guardameta logró quedarse con la pelota y con lo que a esa altura de la noche era el tercer tanto no el cuarto tanto de Obreros Unidos que llegaría luego de una ejecución de un tiro libre por intermedio de Paulino Varietti este Paulino que volvía al fútbol de Gichón luego de lo que fue ahí lo tenemos al cuarto tanto del equipo rojo luego de lo que fue su participación en el equipo de Fraiventos Fútbol Club justamente en aquella ciudad era el 4 a 0 para Obreros Unidos y faltaba todavía la frutilla del postre Cristian Curti por segunda vez en la noche clásica pondría el definitivo Obreros Unidos 5 Nacional 0 seguimos repasando esas imágenes que dejó este clásico histórico indudablemente para el rojo del barrio Salta del barrio Salas con 10 de un 1 . ¡Gracias! ¡Vamos, viva, viva, viva! ¡Vamos, viva, viva! Bueno, seguimos en compañía, como podrán apreciar, lo estamos disciplinando para que en un futuro no muy lejano siga nuestros pasos. Vamos a ver qué pasa, qué suerte tenemos. Bueno, vamos a compartir ahora imágenes de las notas, las entrevistas del fin de semana. Habló Antoine Torres por Nacional y habló Tiago Benítez por Obreros Unidos, uno por cada lado. Vamos a ver lo que nos decían los protagonistas del Clásico. Y la verdad que no, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir trabajando ahí. Seguir unidos, tenemos un buen grupo y nos quedamos con eso. ¿Qué falló hoy? ¿Qué pasó? Tal vez hay unos nervios o algo, pero nos apuramos mucho en la pelota y ellos estuvieron mejor posicionados, ellos jugaron bien y bueno, no pudimos concretar ni una jugada clara. Faltaron algunos jugadores que fueron pieza importante nacional en la remontada de estas que tuvieron en el clausura y además, por lo que vi, un plantel muy juvenil, ¿no? A veces falta también un poco de alguien que aporte experiencia en estos partidos, ¿no? Sí, faltaron jugadores importantes. Jugamos con un equipo muy joven que le falta experiencia por ahí. Tal vez era un partido para hombres, un poco más de experiencia en el medio, sobre todo. ¿Vos cómo te sentiste personalmente? ¿Cómo crees que rendiste al equipo? Yo intenté jugar, intenté jugar al full y a veces salían bien las cosas, a veces no. Pero está, hay que seguir mejorando, ¿no? Se viene a la selección, Antoine, ¿tenés el antecedente del año pasado? ¿Qué expectativas tenés para este año en lo que refiere a eso justamente? Bueno, sería lindo volver a estar ahí en la selección. No me han llamado ni nada, pero espero que se dé. Y bueno, ahí estamos, a la espera. Gracias. Sí, por suerte sí, teníamos el objetivo de ganar, ya que es clave para poder salir campeón de la nueva Liga y el clausura. Y estamos concentrados, ya que en la primera ronda se nos había escapado el campeonato. ¿Cómo te sentiste vos personalmente y cómo viste al resto del equipo? Yo los vi muy metidos, muy concentrados, muy, ¿no? Era clave el partido de hoy, ¿no? Sí, era muy clave. Como te dije, teníamos que estar concentrados para ganar, ya por el objetivo y queremos salir campeón. ¿Vos qué autoevaluación hacés? ¿Aportaste con un gol, nada más y nada menos? Sí, por suerte pude aportar con un gol, que es muy importante para mí, ya que me genera confianza y el equipo en sí, muy bien todo, concentrado y hacia el objetivo. Sos una de las piezas claves de Obreros, desde afuera por lo menos, y es lo que yo veo. ¿Qué te pide el técnico? Tengo que pide que juegue mucho, que ordene el campo con Marcelo, con el colo y hacer para el equipo. Se viene a la selección, ¿se piensa en eso o la cabecita está en el título con Obreros? Por ahora está acá con Obreros y después si estoy a la disposición de los técnicos, sería muy bueno. Gracias, tío. Gracias a vos. ¿A quién le digamos el triunfo? El triunfo a toda la hinchada que siempre está y a mi madre que hoy me vino a ver. Taller El Vasco, Avenida Artigas 194, Casi Paz, 58 años, al servicio de la zona. Te ofrecemos service completo para tu vehículo, mecánica liviana, escáner multimarcas con reseteo de fallas, alineación y balanceo, mangas hidráulicas, repuestos para bordeadoras y motosierras, repuestos en general. Taller El Vasco, 4742-3373 o 092-337-795. En Kiosco El Jony, trabajamos todos los días del año para brindarle la mejor atención, con mercadería de primera calidad, frutas y verduras frescas, completo surtido de almacén y todos los domingos, exquisitos pollos al espiedo. Aceptamos tarjetas de débito, horario de 8 a 23 horas. Kiosco El Jony, en Quichón, uniendo dos barrios. Kiosco El Jony, en Quichón, uniendo dos barrios. Kiosco El Jony, en Quichón, un régul pogu This score for $5. Sancion, uniendo dos barrios. Kiosco El Jony, en Quichón, uniendo dos barrios que trabajamos acá por das soles. ¡Suscríbete al canal! Asignaciones familiares en garrafas de 13 kilos. Recargas de garrafas de 3 kilos. Aceptamos todas las tarjetas. Kiosco Pau y Acodique Supergas Barrio Sur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este último tramo de Siga Siga. En este caso para compartir una charla que tuvimos con el alcalde del municipio de Guichón que estaba presente el fin de semana en el Estadio Municipal. Lo encontramos por allí, anduvo visitando las cabinas. Y en el entretiempo del Clásico charlamos con él en referencia a varios temas. Lindo partido, lindo clásico. Hacía tiempo que no venía al estadio. Y bueno, estuve hablando con el Santi un rato antes del partido, el técnico de Obrero, y me dice, tenés que estar, que es una fiesta, que esto y lo otro. Y bueno, vine un rato, vine a celular a los técnicos también que estaban acá de la selección para conversar, que los conocía, los había saludado la otra vez, pero nos hemos tenido una charla profunda sobre varias cosas que hay que coordinar con ellos. Y bueno, contento por la fiesta. Ahí está lleno de gente, muchos autos afuera, mucho vehículo también adentro. Y bueno, esto ha sido una fiesta hasta ahora. El apoyo del municipio el año anterior fue fundamental para que la selección tuviera un rodar más liviano, se puede decir, para la liga sobre todo. Este año va a estar ese apoyo, ya estás coordinando con los técnicos en qué pueden dar una mano, con la liga, ¿cómo están trabajando eso? Estamos trabajando muy bien. Nosotros con el Consejo del Municipio resolvimos el año pasado hacer un fuerte apoyo a la selección sobre todo coordinando con los municipios donde nosotros íbamos a visitar y en ese sentido hacíamos canje, nosotros le pedíamos que ellos nos dieran las comidas de los jugadores allá y nosotros acá con nuestro comedor a las selecciones que visitaban. Eso abarató mucho los costos de la selección. Además apoyo en combustible como se hacía antes, quizás se hacía en menor medida. Nosotros dimos un poquito más como lo hicimos con Bavi Fútbol y bueno, con las delegaciones que han representado a Guichón, que nos han pedido colaboración y alguna otra logística más como uno de los viajes que también colaboramos. Pero esas colaboraciones que hace el municipio lo hace primero porque el fútbol es una fiesta, segundo porque veníamos de una pandemia donde estaba todo parado y era la oportunidad, y tercero porque nosotros creemos que la selección de Guichón unifica todo. Hoy quizás cada uno tiene su corazón en su chacrita, uno hincha más por obrero, otro por nacional, otro por argorta, otro por olvoroso, por River, por Peñarol, pero la selección une, une. Y lo que causó la selección de Guichón para nosotros fue increíble porque unió todo el pueblo. Y ver gente de diferentes clubes trabajando para la selección, no solo alentando, sino trabajando para la selección para uno que quizás trataba de retrotraerse un poquito y alejarse y ver la imagen más completa era de las satisfacciones más lindas porque en definitiva nosotros que estamos en esta actividad que fuimos electos por un partido, que quizás nuestro corazón está en un partido, no debe haber cosa más linda que ver la gente trabajando en conjunto y unida. Sí las diferencias que pueden haber porque cuando la selección y cuando la Roja juega todos estamos detrás de la pelota. Estamos en el estadio, hay trabajo para hacer indudablemente. Martín, ¿cómo está de recursos y cuáles son los proyectos que hay a futuro para lo que viene? Se ha pasado algún par de inspecciones anteriores medio como que raspando, ¿no? Por algunas observaciones que se han hecho. ¿Qué hay en torno a eso? No, de las inspecciones, por ejemplo, en la selección del campeonato pasado, pasamos bien, nos pidieron que hagamos una puerta lateral, hicimos una inversión de una puerta lateral para que las tribunas, para que las hinchadas, no sé, las hinchadas, las parcialidades, mejor dicho, no tuviesen que interactuar entre sí, sino que una entraba y salía por un lado, otra entraba y salía por otro lado. Con un buen control que hicimos con policía y bien coordinado con policía en el campeonato de selección pasado, hasta el momento no hemos recibido ninguna observación del estadio que nos haya adentro llegar. En caso de que haya observación, vamos a hacer las reformas pertinentes para esto. Puede haber recursos para hacer algunas reformas, hay varias ideas, pero el problema a veces es que los recursos humanos son finitos. En este caso, el municipio de Guichón está terminando la plaza de porte y avanzando a buen ritmo, tiene que terminar obras dentro del municipio mismo, tenemos que hacer un cementerio nuevo que hay que concretarlo el próximo año también y alguna otra obra que pueda haber. Entonces, comprometer obras para acá con el año y medio que queda todavía sería muy jugado. A veces los tiempos no son los que uno quiere, a veces la lluvia y las inclemencias climáticas te juegan en contra y vos no podés hacer una gran obra. Si es tan debe que queremos ejecutar, es una cantina para la liga, para que tenga mejores servicios y después veremos si podemos mejorar un poco los baños. ¿En torno a esa que está ahí, a esa tribuna que está ahí? A esa tribuna estamos esperando que una escadadora de banda venga a limpiar la caña de los zorros. Cuando comiencemos con eso, que es más importante que la tribuna, entiéndase porque tiene que tener una limpieza anual, porque cuando llueve mucho y desborda, los vecinos son los perjudicados, si bien hace mucho ya que no hay vecinos perjudicados por desborde de la cañada, pero sí es importante hacer una limpieza anual, periódica, y bueno, y ahí va a ser cuando no sabemos si íbamos a tirarla toda, el arquitecto Turbán sugiere tirar la mitad de la tribuna y rellenar y habilitar el resto. Es un trabajo muy tedioso, pero como te digo, también estamos trabajando con muchas cosas, con nuestra cuadrilla de obras, perdón, con tareas pendientes y comprometerse a más, a veces es muy complejo, ¿no? Y en esto hemos sido muy cautos. Por eso, a veces, la misma gente que te pide obra acá es la misma gente que se te puede quejar de que no hemos terminado algún trabajo o alguna obra. Y bueno, vamos a terminar lo que tenemos que terminar y después ver qué es lo que podemos hacer en el estadio. Gracias, Martín. Por favor, gracias a ustedes y felicitaciones, porque faltaba un programa como este también. Guichón se merece que mucha gente y muchos periodistas, comunicadores, hablen del deporte y que hablen del deporte con una óptica objetiva, con las críticas que pueden haber, pero siempre sumando. Así que felicitaciones, cabeza, en este emprendimiento. Bueno, bienvenimos. Acá estamos analizando la entrevista con el alcalde, con el amigo Caetano acá. El agradecimiento a Martín por la entrevista en este caso. Bueno, vamos a repasar rápidamente lo que deja el fin de semana, lo que se viene. Bien, tenemos tabla de posiciones, tenemos acumulado clausura, tenemos también la próxima fecha. Hablamos del torneo clausura, fecha 5, Obreros Unidos, líder absoluto, 15 puntos, Algorta 12 unidades, 7 para River y Orgoroso, Peñarol y Nacional, 6 puntos cada uno, Peñarol de Paisandú 4 y Defensor 1 unidad. En lo que refiere a la tabla del acumulado, Obreros Unidos, 28, Algorta 23, Orgoroso también 23, Nacional, Peñarol 19, River 12, Peñarol de Paisandú 8 y Defensor 4 unidades. Goleadores del torneo de la Liga Regional de Fútbol 2023, sumando apertura y clausura. Pablo Álvarez de Algorta, El Pata, 11 goles. Lucas Leites de Nacional, 8. Tomás Rieger de Orgoroso, Eduard Carlón de Obreros. Leonel Gaboto de Peñarol de Paisandú, 7 goles cada uno. Ignacio Cáceres de Peñarol y Guillermo Ruiz de River, 6. Kevin Winko de Orgoroso, 5 y 4 goles para Laureano Fernández de Obreros. José Márquez de Peñarol, Samuel Pérez de River. Paulino Barietti y Tiago Benítez de Obreros Unidos cierran la tabla de goleadores. Y venimos con la próxima fecha, la sexta del clausura este fin de semana. El día sábado en el estadio municipal y a la hora 20 juegan Obreros Unidos Algorta. Este partido es fundamental. Si Obreros Unidos empata o gana, se queda con el clausura y se queda con la tabla del acumulado. Para que haya expectativa para la última fecha, el que debe ganar en este encuentro debe ser Algorta, que viene a 3 de Obreros en el clausura y es el que viene más cerca también en la tabla del acumulado. Insisto, si gana Obreros, se termina todo, se limpia todo y los partidos que se jueguen en lo que resta de la fecha y el próximo fin de semana o entre semana, depende de lo que decida la Liga, bueno, van a estar solamente para completar el fixture de la temporada 2023. En Obreros, a las 5 de la tarde del sábado, juegan el local ante Defensor, mientras que el domingo, a la hora 19, en el estadio municipal nacional ante Peñarol de Paisandú y a la hora 21 van a estar jugando River Plate ante el equipo de Peñarol. También da inicio la actividad de Sub-15 este fin de semana con 3 partidos. El día sábado, a la hora 18, Algorta Obreros, van a estar jugando en la localidad de Algorta, seguramente, queremos creer. No, Algorta juega en el estadio municipal, no es preliminar en este caso, ahora sí, de lo que va a ser Obreros Algorta en primera edición. 18 horas, Obreros Algorta en Sub-15, el día sábado también el preliminar de Orgoroso Defensor a la hora 17, bueno, va a ser a la hora 15 con categoría Sub-15, y el día domingo a las 4 de la tarde van a estar jugando Peñarol-River en categoría Sub-15 en el estadio municipal. Inicio de la actividad Sub-15, entonces, pactada para este fin de semana. Arranca también la selección, es decir, arrancaron esta semana la Sub-18 y la selección absoluta. Se dieron a conocer los primeros nombres por allí. Estuvimos charlando entre semana con Ulises Betty, que nos decía que, bueno, la idea es ir citando jugadores que, más allá de que no están en actividad, de repente algunos o otros vienen teniendo poca actividad, ver cómo están para posteriormente elaborar la lista final rumbo a lo que será la Copa Nacional de Selecciones, en este caso el regional litoral que comenzará Paraguichón el día 13 de enero. ¿Sí? Con esto nos vamos, nos despedimos, agradecemos por supuesto, como siempre, la atención, y el lunes a las 21 horas nos encontraremos con un nuevo Siga Siga. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Que Dios reparta suerte para todos, que tengan un lindo fin de semana. Chau. Gracias. 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 Gracias.